Hola, soy Michelle Bege y este es un vistazo a algunas de las historias que están ocurriendo en América Latina ahora. Pero primero, nuestra trivia de noticias. ¿Qué ciudad capital de América Latina está en alerta ambiental por los incendios forestales en la Amazonía? Tendremos la respuesta más adelante. Costa Rica votará por su nuevo presidente en una segunda vuelta electoral el 3 de abril. El expresidente José María Figueres, que gobernó entre 1994 y 1998, lidera el conteo de votos en las elecciones de este fin de semana, seguido por Rodríguez Chávez del Partido Socialdemócrata del Progreso. A pesar de un aumento reciente en los casos de COVID, los ciudadanos salieron a votar el domingo, ya que muchos expresaron su frustración con la alta tasa de desempleo y recientes escándalos de corrupción. Y estas imágenes son de Tijuana, México, donde funcionarios del gobierno disolvieron un campamento de unos 380 migrantes que se dirigían a Estados Unidos. A las familias en su mayoría de América Central y México se les dijo que recogieran tres mudas de ropa para el nuevo refugio que se encuentra al sur de San Diego, California. Ahora hablemos con mi colega Joel Richards en Argentina, quien tiene una historia sobre el aumento del número de muertos en Argentina debido al consumo de cocaína contaminada. La semana pasada se murieron al menos 24 personas y más de 200 personas fueron internadas en hospitales, muchos en estado crítico, después de consumir cocaína envenenada. Esto pasó en barrios humildes en las afueras de Buenos Aires y luego esta semana también hubo personas internadas en Rosario, la ciudad del norte de la capital argentina. En allanamientos policiales hubo detenciones y se incautaron cantidades importantes de cocaína. Todavía las autoridades trabajan teorías distintas. Si esto fue un conflicto entre narcotraficantes o si fue un error en la mezcla de la droga por parte de vendedores más pequeños. Un fenómeno que especialistas dicen que apareció durante la pandemia. Mientras sigue la investigación, el caso ha abierto el debate público sobre políticas de drogas, cómo combatir el narcotráfico y también cómo tratar las adicciones. Ahora echemos un vistazo a las historias que estamos siguiendo para la próxima semana. Primero, seguimos la recuperación de uno de los mejores ciclistas de Colombia de toda la historia. Egan Bernal fue dado de alta luego de dos semanas en el hospital, donde fue sometido a varias cirugías. Bernal es el único latinoamericano en ganar un tour de Francia y fue hospitalizado luego de chocar contra un autobús estacionado mientras entrenaba en las afueras de la capital colombiana. Se sometió a una cirugía de columna y los médicos trabajaron para reparar las fracturas en su pierna derecha. Y segundo, el presidente de Perú está nombrando su cuarto gabinete en solo seis meses. Pedro Castillo se ha estado moviendo cada vez más hacia la derecha a medida que cambia a sus primeros ministros. El último movimiento para nombrar a Héctor Valer, un legislador católico conservador, causó un gran revuelo luego de que se conocieron acusaciones en su contra por violencia intrafamiliar. Valer duró pocos días en el cargo. Y tercero, en Brasil estamos siguiendo la muerte de un inmigrante congoleño de 24 años, Moís Cabagampé. Miles de personas salieron a protestar en Río de Janeiro el sábado exigiendo justicia contra los actos de racismo. Cabagampé fue asesinado a golpes frente al kiosco donde trabajaba por una supuesta disputa sobre salarios sin pagar. Y ahora la respuesta a nuestra trivia de noticias. La respuesta era A. Bogotá está en alerta ambiental debido a los incendios forestales que han asolado la selva amazónica colombiana. El gobierno colombiano dice que hay 17 personas buscadas por presuntamente iniciar incendios para apropiarse de la tierra en la Amazonía. Eso es todo por esta semana. Nos vemos pronto en América Latina Ahora.